¿Qué es Gonzalo García Vivanco? Hola, yo soy Gonzalo García Vivanco y yo creo en el cambio. Ya no podemos estar quejándonos, no podemos conformarnos. No te puedes quejar si no vas a hacer nada. Un millón de jóvenes, un compromiso, un país, un futuro. México. Únete a un millón de jóvenes por México. Cree en ti. Con tu ayuda y la de un millón de jóvenes podemos hacer el cambio. Hagamos equipo. Hagamos historia. Porque solos podemos ir más rápido. Pero juntos podemos llegar más lejos. Sé el cambio que quieres ver.